La historia nos cuenta desde tiempo atrás de caciques generales, guerrilleros de la libertad. Desde el sol naciente caragüense se encendió la llama de la verdad. Ahora vivimos un país mejor por la revolución del amor. Un país mejor por la revolución del amor. Que suele tomar en tu hijo la nación por un año más de revolución. Ven cantar conmigo esta canción de la revolución del amor. Que se viva mi Nicaragua, tierra de héroes valientes bendita siempre. Un pueblo valiente y triunfador, orgulloso de su valor. Que resuene en cada corazón la libertad con la revolución del amor. Un país mejor por la revolución del amor. Que suele tomar en tu hijo la nación por un año más de revolución. Ven cantar conmigo esta canción de la revolución del amor. Que se viva mi Nicaragua, tierra de héroes valientes bendita siempre. Somos sandinistas, pueblo en acción. Creciendo en futuro con decisión. Reíces hermanos son yo. La revolución del amor. La revolución del amor. La revolución del amor. La revolución del amor La revolución del amor La revolución del amor La revolución del amor